Buen día, saluditos mañaneros desde su grupo Orquídeas e Histórias de Fregaderos aquí en la maravillosa isla de Puerto Rico. Yo estoy ubicada en San Juan y quería darles una actualización del cambio que hice con las suculentas. Ayer cuando hice el video ya era bastante tarde y toda esta área estaba en sombra, pero son ahora aquí escasamente las 7 de la mañana y quería mostrarles cómo este pedacito sí está lleno de luz. Eso que hoy todavía estamos siendo afectados por las arenas del Sahara, así que el cielo no está muy claro, no deja pasar toda la luz, pero yo creo que van a estar muy bien aquí. Esta mañana, eso de las 5 de la mañana, cayó tremenda lluvia, un chubasco bien grande, que mucha falta que hacía. Yo corría a destapar mis barriles de agua para poder acumular agua. Y como pueden ver, algunas suculentas todavía tienen gotitas en sus hojas, pero sé que el agua que les cayó no fue mucha. ¿Y cómo lo sé? Porque miren, estas que tengo aquí que aún no he sembrado en sus tiestos de barro y las tengo en esas cajitas plásticas para que con el movimiento del viento no se vayan a caer. Miren, miren cómo no han guardado agua. Lo que tienen son unas gotitas de agua, así que aunque la lluvia fue fuerte, parece ser que aquí van a estar bien ubicadas. Como les dije ayer, esto es un experimento. Vamos a ver cómo me va y cómo les va a ellas, sobre todo. Son los más importantes. Una de las cosas que me doy cuenta de que sí que podría ser bueno este cambio, es que estas en específico, que estaban tan estresadas ayer, ya se ven mucho mejor. Igual que estas que están aquí, se ven un poquito mejor. Estas están ya mirando hacia, en dirección del sol. Esta es impresionante el cambio que ha dado, de estar bien tumbada, terrible. Esta preciosa, al igual que estas tres grandecitas que están aquí. Así que, por el momento, y hasta una próxima noticia, parece ser que nos va a ir bien. Gracias. Gracias. Gracias.